Música Vinimos a recorrer la renovación integral de los talleres de la técnica 2 ya que el año pasado habíamos inaugurado la escuela y faltaba la zona de los talleres donde se brindan talleres de electromecánica, talleres naval y talleres de alimentación Esto forma parte del programa de ayuda a escuelas provinciales que este año invertimos más de 1.300 millones de pesos junto a la ayuda de la provincia de Buenos Aires y donde renovamos a nuevo 11 escuelas tanto secundarias como primarias Estamos convencidos que el camino es la educación y para que este camino sea más fácil de transitar tenemos que tener escuelas dignas y entre todos lo estamos haciendo porque este es el esfuerzo de cada uno de los vecinos de San Fernando que pensamos en la educación Estamos muy contentos que este nuevo ciclo lectivo que va a comenzar el año que viene nos encuentre con escuelas renovadas Junto al intendente Juan Andreotti estamos recorriendo y supervisando las obras que ya arrancaron en su totalidad en todas las escuelas que vamos a arreglar para el verano para poder estar inaugurando en marzo Es una inversión histórica en educación en San Fernando donde se benefician alrededor de casi 7.000 alumnos que vienen a estas instituciones hemos hecho la primer parte del año pasado donde hicimos todas las aulas de estudio los laboratorios, la biblioteca llegó el tiempo de arreglar toda la parte del corazón de la escuela que son los talleres agregando sanitarios, ventanas, marcos, pisos Este próximo año va a estar inaugurada y renovada en su totalidad ¡Gracias! 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 Gracias.